La Cooperativa de Créditos y Servicios VIII Congreso del municipio granmense de Yara produce cultivos con semillas exóticas provenientes del Instituto de Investigaciones y Granos en una de sus fincas con el empleo de las bondades del proyecto de beneficio agrícola PRODECOR. La idea es garantizar semillas agroecológicas para su multiplicación en las restantes bases campesinas de la provincia de Granma. Las últimas novedades que tengo aquí en la finca es la producción de papa. Por primera vez tengo esa experiencia por una indicación del ministro de Agricultura para posteriormente si dan los rendimientos esperados se sembrará papa en Granma. En este momento tengo alrededor de tres hectáreas, a manera de prueba, una papa procedente de Holanda para la edad espectra entre los 80 y 90 días de producción. Su principal fuerza laboral son soldados del Ejército Juvenil del Trabajo de la provincia de Holguín y de Granma. Producen otros cultivos con semillas de alta calidad para poder elevar la producción de forma sostenible y enfrentar los cambios climáticos de manera apropiada. También estoy funcionando en el cultivo del frijol en variedades que se han probado ya en dos ocasiones en esta finca como la variedad de la cuba 154, color crema, con un potencial de rendimiento hasta 3 toneladas por hectárea y quizás más que es el que mejor se comporta en la zona. También tengo el delicia 364, una semilla que estaba un poco, que se había perdido, la estamos tratando de rescatar. Y el CUL 156 también tenemos en prueba, que son semillas procedentes del Instituto de Investigaciones de Granos del país para evaluar los rendimientos en la zona. También estoy en el cultivo incursionado en el cultivo de la guayaba, tengo dos caballeras de guayaba que son prácticamente para el turismo y el pueblo de Ara. En este momento también estamos incursionando en el cultivo del tomate, que es una variedad que ya en Cuba se ha probado, pero tiene un potencial entre 40 y 60 toneladas por hectárea, que es la variedad celeste. En sus áreas diversificadas también se dedica a la acuicultura. Tengo aproximadamente alrededor de 15 estanques, estoy cultivando en este momento diversos tipos de peces, tilapia, mura, manchao, tenca, la ave o carpa china, con el objetivo, porque yo tengo un mercado en el municipio que lo tengo, todas las producciones de aquí van a dar ahí y estoy incursionando para ver si el pueblo de Ara come el pescado fresco también. Es de los obreros que siente inmenso amor por la tierra y a ella le agradece todo. La tierra y la agricultura significa para mí la vida, esa es mi madre, la razón de yo vivir es esa, sin agricultura mi vida no es posible. Este productor de avanzada continúa pensando en grande para echar a andar nuevos proyectos agropecuarios que dan respuesta a grandes demandas de un país que apuesta por lograr soberanía alimentaria. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.